Bueno chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, quedan escasos días para que venga el banner anterior al Black Hasta Viene la Season 4, que en Japón fue la 5 Pero para nosotros la 4 y vamos a ver que tal son Porque la verdad que viene una de las unidades más tóxicas que hay en el juego Y la verdad que da muchos problemas Que es por ejemplo la Noel Azul, la sustitución de la Noel Roja Pero con ciertas peculiaridades Vamos a ver que es lo que hace Que prácticamente también nos han anunciado una cosita Aquí en el de este, que esto sinceramente no le hagáis caso Porque es un banner byte, para baitear Que es el 1 de febrero hasta el 8 Que es una semana prácticamente En el que te van a poner una pantalla amarilla en el de invocación Y te va a poner para que tú selecciones un personaje o una carta Y va a tener como un rate up, para que tú lances y quieras conseguir ese personaje Spoiler, es un 1%, es una ruina O sea, eso no caigáis en el byte ¿Vale? Más que nada porque viene ahora la Season 4 Que viene con dos personajes Si no me equivoco, nuevos ¿Vale? O sea, imagino que a lo mejor puede ser que metan alguno Del antiguo, pero es raro que lo pongan Así que van a poner de dos personajes Y después vendrá la casta Seguramente el día 12 ¿Vale? Así que este banner de aquí Ni caso Porque esto lo ponen normalmente en JP cada final de mes Normalmente Para que la gente pique Y después venga la nueva Season Este sin gema Tenga que meter dinero y tal y tal Así que ni caso Dicho esto Personajes que vienen Bueno, el banner que viene Literalmente En Nada ¿Vale? Viene el día 6 Tenemos a lo que viene siendo a Noel Que es una de las Bueno, más problemáticas En este aspecto Y ahora vais a ver por qué ¿Vale? Es azul Es de buffer Y yo por lo menos cuando me la he encontrado en JP Es bastante tanque Tanque ¿Por qué? Tenemos la habilidad 1 Que te mete Y duración de desventaja Extendida por un turno ¿Vale? Inflige SP Menos 1 en un enemigo Con la habilidad básica O sea, te baja para que no puedas tirar la ulti Después con la habilidad 2 Tenemos aquí Que Mete reducción de ataque mágico Nivel 3 Que es un 52% O sea, por los atacantes mágicos Coge una burrada esto Mete provocar durante 2 turnos Y quita un SP A todos los enemigos O sea Cuidado ¿Vale? Cuidado porque es bastante problemática Después Bueno, con la carta Pues Bueno, se fue Con la carta ¿Vale? Como ve por aquí Mete bloqueos de recuperación de vida ¿Vale? No sé por qué se ha ido Imagino que porque lo pongo en español Recuperación de vida Pues la bloquea Después el tema de la ulti Como vemos aquí Mete SP de SP-3 Al enemigo ¿Vale? Para que nos pregunte Quien es SP Que es SP Es puntos especiales ¿Vale? Para los puntos de la ulti Y estos que tienen 8 Pues eso Quita todos los buffos De un enemigo E inflige Voy a poner disarm ¿Vale? O disarme de arma Un enemigo durante 2 turnos Que esto es que Le baja el daño que hace Se reduce en 34% ¿Vale? Hace menos daño Después el combinado Quita barrera ¿Vale? Después tiene la pasiva DLR Que Al inicio de la batalla Inflige un 40% De daño reducido Que hace Al atacante ¿Vale? O sea Tú te encuentras a un equipo Que tenga un DPS Por ejemplo Y lo que viene siendo Al que tenga clase De atacante Le reduce el daño Que hace en un 40% O sea Ya te lo está nerfeando Nada más empezar el combate Sin en ella tirar nada Es muy problemático Después tienes el La pasiva de Awakening 2 Que al inicio de la oleada Inflige un 30% De daño De daño recibido A todos los enemigos Por lo que encima Los enemigos van a recibir Más daño O sea Si tú te encuentras De frente a una Literalmente Aparte de que Tú vas a hacer menos daño Tú vas a recibir más daño Porque sí ¿Vale? O sea Ya es una pasiva Que da mucho problema Y cuando está En Awakening 5 ¿Vale? Se le añade la pasiva Que cuando es atacada Quita la recuperación Continua De todos los enemigos O sea De prácticamente De todos O sea Si tú llevas una Charmy O una Escajono Por ejemplo Que vaya metiendo El buffito de recuperación Cada turno Pues en el momento Que tú le pegues A Noel Todos esos buffos De recuperación De todo tu equipo Vuelan ¿Vale? Así que ten en cuenta Que hay Tienes que cuidar Con esta Noel ¿Vale? Encima porque te mete Provocar Tienes que pegarla a ella O sea Que si tienes que pegarla a ella Y encima te quita la recuperación Más lo amo Así que Este es uno de los personajes Más tóxicos De lo que es El PvP Prácticamente Por el hecho De que las Charmy Se quedan inservibles Con esto Porque le quitas las recuperaciones No te puedes curar Etcétera A no ser que la inutilicen ¿No? A este personaje Aparte de que Te mete los buffos Nada más empezar el combate Sin que ella tire nada Por lo que La inmunidad de buffo Creo que poco va a hacer Aunque esto Prácticamente con inmunidad de buffo Creo que no te lo puede meter ¿Vale? No estoy seguro Pero al ser una pasiva Y no ser una habilidad Directa del combate Lo suyo sería Es verlo ¿Vale? Igualmente Lo probaremos ahora En JP Para que veáis Si lo mete o no lo mete Aunque no sé Si lo tengo puesto Con dupe a ella Pero por probarlo ¿No? Es bastante molesta Como de buffera En parte Que se lleva bastante tanque Es muy molesta ¿Vale? Otro de los personajes Que viene con ella Que es Uno de los que Más daño suele hacer ¿Vale? Con el También para el mono rojo Con black asta Y es bastante buena ¿No? Tenemos lo que viene siendo La habilidad uno Que mete quemadura A un enemigo por dos turnos ¿Vale? Con su carta Pues bueno Si el enemigo está bajo Lo que es el efecto Del pumpkin pie ¿Vale? Que es de la habilidad dos Le mete stum Porque sí Después tenemos la habilidad dos Que es en área Que si el enemigo está bajo El efecto de pumpkin pie ¿Vale? Que es lo que mete Mete Halloween Firecracker ¿Vale? Que es un efecto Que si no me equivoco Que instantáneamente Activa el efecto De pumpkin pie ¿Vale? Si tiene nivel 5 O sea Eso es como un bufo Especial de ella Que cada turno Hasta 6 turnos ¿Vale? Empieza con turno 1 Una calabaza Y cada turno Va saltando de un enemigo A otro ¿Vale? Va cambiándose como De un enemigo a otro Y cada enemigo Que vaya saltando Le va poniendo Quemadura ¿Vale? Y que pasa Que si tu le tiras a habilidad dos Y está en el 5 Por ejemplo Hace que salte Todo el daño acumulado De la calabacita ¿Vale? Y le pega un bombazo Ahora vais a ver Lo que pone la ulti La ulti Aplica a pumpkin pie Y el enemigo O sea El pastel de calabaza ¿No? Por lo que viene aquí siendo esto Cuando 5 turnos Han pasado Aplica el efecto De infligir 600% De daño de ataque Y de ataque mágico Al enemigo Y quita el efecto Obviamente lo mata Prácticamente Después de aplicar Este Después de aplicarlo Al inicio de cada turno Incrementa el damage Hecho por el pumpkin pie Y si el enemigo Está bajo el efecto De esto Transfiere el pumpkin pie A otro enemigo random ¿No? Inflige quemadura Al enemigo Que tendría antes El pumpkin pie Cuando se ha transferido Por 2 turnos Si el enemigo está bajo El efecto de pumpkin pie Pues te mete también 2 turnitos de quemado Así que Para que veáis El problema Que es esto ¿Vale? Cuando pasan 5 turnos Bueno 5 turnos En todo caso El último turno del quinto Que sería el sexto Pues te mete un 600% ¿Qué pasa? Que si está en el cuarto O el quinto Y todavía no ha terminado esto Pues le metes el firecracker Y explotas Literalmente Después de ataque combinado Quita barrera ¿Vale? Esto ya es muy común En muchos personajes Pasiva del ER Cuando la vida es inferior Al 30% Te da inmortalidad Como el Leech Como el Langry Etcétera Y la pasiva del ER Cuando te quitas el pumpkin pie Le hace Un 2 stack de quemadura Al enemigo A todos los enemigos Por 2 turnos ¿Vale? La awakening 5 Imagino que será Este de 2 Y el otro será De 1 ¿Vale? Vamos a suponerlo ¿No? Así que esto por esto También es muy bueno Con el tema del mono rojo Porque con la bruja También mete quemadura Mete veneno Charmy está molestando Con la quemadura También Puede incluso Hacerlo explotar antes Y pega bastante fuerte Lo que viene siendo este Charmy Y también tanquea Un poquito Bastante bien Fuera de coña Y estos son los 2 personajes Que vienen antes de Blackasta Así que ¿Merece la pena tirarle? A ver Yo te diría Que si quieres Tienes la llave ¿Vale? Tienes la llave Puedes sacar a una de las dos Charmy Si es verdad Que a lo mejor Full dupe te conviene más Igual no tanto Porque a lo mejor Es la que depende más De la quemadura Pero Por tema de estadística Está bien Pero la Noel Es así Full dupe Renta muchísimo Porque la puedes botar En un mono azul Incluso en un equipo Que no es mono azul Que también los he visto Y funciona muy bien Porque es muy molesta ¿Vale? No te requiere Que sea el equipo mono azul Para que hagan sus efectos Si la tienen full dupe Pues bueno Literalmente ya va a empezar Tu DPS va a pegar menos Vas a tener debuffos De que vas a recibir más daño Y que incluso Puedes empezar Haciendo one shot O sea Tú llevas tu equipo De one shot De Finral Baltos Esta La charla Noel Y tu Julius Porque lo puedes llevar A la otra Noel Pues ya empieza Con el debuffo Mete velocidades Le toca a tu Noel Si quieres Le metes algo más Si quieres Y con Julius Pum 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 Fiesta Totalmente ¿Vale? Incluso te diría Que puede llevar Incluso solamente un Balto Y llevar con la charla roja Para hacerlo de las marcas Y más defensa aún Y vamos Que literalmente Lo one shotea Con una kill 2 Prácticamente Después la charla roja Obviamente con el equipo De monos rojos Con el Juno Metiendo los provocares También Con los silencios Está metiendo quemaduras Podiendo hacer explotar La bruja metiendo sangrado Bajándole detrás al asta Y el asta Metiendo la defensa total Y encima Metiendo los cortes de curaciones Con los básicos Se te puede hacer problemático ¿Vale? Si es verdad Que han visto el torneo De JP No Es que el mono rojo Un torneo Puede pasar mucho de RNG O puede ser que uno No sepa muy acostumbrado Da igual ¿Vale? La cuestión es Que tú puedas probar un equipo Y disfrutar de ello Como tú quieras Ahora Renta tirarle a estos dos Tienes la llave Si eres free to play Si quieres tirarle Renta mucho Noel ¿Vale? Yo incluso te diría Noel mayor que Charmy ¿Vale? Por el efecto Que tiene de molestar Otra cosa Que si te tienes que montar El mono rojo Y ya te quieres sacar Por ejemplo A Noel con la llave Y a esta La quieres sacar sumoneando Pues oye Adelante ¿No? Pero Si yo te dije La de tirar a uno Te diría que fueras a por Noel ¿Vale? Noel Es muy Muy tóxica En PvP Así que ten en cuenta eso Y este sería el banner Que viene el día 6 de febrero Probablemente Una semanita antes De Blackasta Si queréis tirarle Allá vosotros ¿Vale? Yo seguramente Tira un par de multi De respeto como tal A ver si sale algo Y si sale algo Oye saco el otro con la llave Y perfecto Pero si no Pues bueno Ahí se quedaría ¿No? Y dicho esto Nada más simplemente Informaros ¿No? De lo que viene antes De Blackasta Que es una de las unidades Más tóxicas que viene Que es Noel Que la verdad La vais a ver Y vais a querer No jugar contra ella Porque es muy pesada Y nada más Dicho esto Espero que os haya gustado Que ha servido información Recuerda que podéis dejar un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!